La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Dejarle mi razón al que no la viene Oh Gloria Es duro para mi hermano teniendo mi razón Comportarme como un sinvergüenza sabiendo yo que tengo mi razón Pero el espiritual que sabe Como tiene que conducirse El hombre que es de Dios Camina así Esos hombres gobernos que no le piden perdón a las esposas Empiecen obligarse desde hoy Para que no te pase como me pasame un día Le hablé mal a mi esposa hermano Camino oculto Y me puse en la puerta Y la que río dijo Vamos a dejar el diácono para que el cartel de Bolsonaro Yo le dije a Pasito Yo no puedo Porque el hombre que tenga el turista mal Le gusta mantener una postura de apariencia Se me fue Se me fue Y dio la sierra El profeta Jairo le dije Que no puedo Todo el mundo miró para atrás Pero yo felicito los que todavía en este tiempo tienen temor de Dios hermano Que saben que su dependencia y su temor es a Dios hermano Y respeto al líder que está al frente El nombre de Cristo En la noche está ella como a las 5 buscándome López Y yo dime Como un gobernador para los pies Que me diga a ti eso Que es la López Yo que me diga Como a las 5 o a las 4 Subió alguien a la cama Hermano creo como que por usted que me pasó Y cuando se me puso en el medio Yo sentí eso que aplató la cama Y como que me la puso lejos Y yo cerca de ella Cuando dicen Ni que era un demonio Me volteé en cámara Y agarré mi placa Y le dije Lo que subió Que se apete Porque fue mío Gloria No se predica Y yo lo voy a decir Que me estén grabando Porque ahora decirle mamia A tu esposo Eso es pecado Te lo voy a decir A la vecina La maltrataste en el día Pasarte el día entero por un buco No me digas igual Pasarte tu el día por ahí Y en la noche está el amigo buscando señal Y táctica tú con la topadera Gracias a lo que tú me hiciste hombre Dios Hermano mire El matrimonio es como el negocio ¿Usted sabía? No es como el negocio de la ramera Para que usted me entienda Pero que el matrimonio No es un acuerdo Si la ofendiste en el día Tú no puedes pretender Que tú vas a comer la noche Hay un silencio Sepulcate Los jardineros Le echan agua a su rosa Por la mañana Y esas flores Miren la tarde del set Ya cuando va entrando la tarde del set Se van abriendo solas Aleluya Nadie me entiende a mí Están esas flores Destilando ese aroma Pero fue por lo que tú sembraste en el día Cocinó bueno mami Pero que buena estaba la comida Quedó salada Estaba salada pero estaba buena Si viera mantener tu matrimonio con vida Se sabió Se sabía Se sabía Nada Nada maluda y el tonso La masaya va aquí Yo siento candela Todavía me ha amado Mira la masaya La masaya va aquí Y la masaya va aquí Y la masaya va aquí Sino si no para ti Dile que esta bonita Díselo Mano cuantos matrimonio Venga acá Man Abreme la mano En la calle En tu cara es como el firmamento Sus ojos tuyos son terribles Agradezco a Dios por ti mi amor Cuando llegamos a la casa Dile que este Dios No se ha que oye Estamos antes Sigue la mía Y para el mar Me gustó lo que dijo la servonita Si hermano Cuando el marido la rago Ella dijo Si no me puedo O no puedo decir otra cosa Ese es mi Es la verdad Tanto el tubo privilegio de ella Como ella de Porque si no se amaran Tuvieran Como el gato y el peor Porque el fundamento Aparte de que Cristo Sea el centro Es que haya amor De venta Porque la mano enseña No la busques tu Deja que Dios te la de Pero no te enseña La botina de cuartan adentro Ay Ese bizcocho Que esta con ese Supiro verde Y no esta Dice para que se coma Que tu vas a hacer Te vaya a buscar otra Nadie me entiende Tu necesidad No era solamente Por el bizcocho Porque el matrimonio No solamente Se basa En tener el aislamiento Como le hemos puesto El evangélico Se fue a la iglesia Y hay muchos hermanos Que están fracasando Porque solamente Están enfocando Esa parte del matrimonio Subir la escalera Y la piase Que es bastante buena A veces A veces Esa mujer necesita Que tu te sienta Escucharla Se fue a la iglesia Y lo más fuerte Cuando tu tienes Un ministerio Y ella también Para donde vamos A cogerla Nadie me entiende Tienes que sentarte Con ella Escuchala Porque el matrimonio No solamente Para estar en el apio Se lo repito Otra vez hermano El matrimonio También se Se basa De amistad Dice que Isaías Se consoló Con su esposa Luego de la muerte De su madre Porque la esposa Ya hay muchas Que bajan la cabeza Gloria a Dios En ese momento Que nota el calor De mamá Y está el calor De la esposa En el momento Que nota la confianza De un amigo Un amigo Está la confianza De la esposa Y viceversa Hermano Yo siento batalla En algunos matrimonios Aquí adentro Hermano Hello Y por eso El mensaje Hasta acá De lo que no se ve Porque a veces Le prende maiza Y embuste Los matrimonios En batalla Y hay un bloqueo Un corte Para lo bajar Nada más Soma Y usted dice Golpeando Una cosa Que le digo A los líderes De esta casa Hermano Porque pastor A la hora De nosotros Y al culto Escuche Que el enemigo Siempre levanta Una trifulca Para hacer Que nosotros Perdamos la comunión A la hora De ir al culto Porque Los demonios No somos ni sapientes Ellos no lo saben Todo Pero ellos Como que se huelen De que Dios Va a hacer algo Contigo ese día Y te adelanta Batalla Lo más fácil Lo más fácil Hermano Usted sabe La brega Que da En este tiempo Nosotros en el principio Cuando nos metíamos Tres días Cuatro días Siete días Subíamos al monte Todos los días En esta dependencia Búsquenlo de Dios Cuando él sabe La guerra Hoy sí sabe Y tú el que está aquí Que milita Sabe la batalla Hermano Que tú golpeas Cosas que se revelan En tu mismo cuerpo Lo siento a Dios Es la batalla Un camasón Y si te casaste Con una carnal Un carnal Pero lo tuyo Porque ese va a ser El instrumento Para hacerte Comer todo Lo que tú predicaste Mira como me miras El overman Ay Ese marido mío Un carnal Ese esposa Ni una carnal Ah porque tú te casaste Fue con un ángel Gloria a Dios Yo voy a decir Algo profundo Hermano El que predica O la que ministra Hermano Yo te digo ahorita Cuando tú golpeas Aleluya El mundo espiritual Se revelan En tu propio miembro Porque la actitud Del diablo Si no reprende Los espíritus Es hacerte pescar Hacer que tus palabras Cargan por tierra Gloria a Dios Entonces Te está buscando Y te diga Tú estás con un carnal Es que eso es su naturaleza O tú quieres que coja la vecina No me miren así hermano Para que no les saquen los ojos Son realidades Que vivimos dentro hermano Otra cosa Nos matamos como un perro y gato En el matrimonio ¿Eh? Y no queremos ayuda Porque queremos No estás todo el tiempo Lo mismo No le digas No es el pastor No es el pastor No es el pastor No lo viste ¿Y a quiénes le van a decir? Al pastor ¿Por qué hay situación entre nosotros Hermano ¿Qué pasa? Por ejemplo Tú le puedes subir Agua a tu esposa Eso es normal No es que hermano Eso se aprueba Pero todavía Hay cosas con las que una batalla Porque uno no es un ángel Y usted como pareja Bruno No te senta la mano No sé Usted como pareja Tiene el derecho De reclamar A su esposa Y a su esposa Eso es normal Ahora cuando ya Entran situaciones Hermano Quede Por aquí Me quedo más cerca Con el bultico Con el peregrino Y ahí tiene que haber Una intervenencia pastoral Ahí Hermano Escuche este consejo Para que viva Y Dios sabe Y yo sé Que esto no estaba En el paquete Dios lo sabe No está Dios sabe Oh mi alma Alaba El que predica Sabe que usted se excentra Solamente en una sola cosa Pero Dios conoce Te enojaste Con ella Con él Tú sabes Que va a meditar ese día No es la guerra De ese día Cállate Deja que cumpla Con el llamado Y después siéntate Como Hombre y mujer De Dios que soy Siéntate ahí Como hace la mía Que a veces Hay que lo matar Por la verdad Mira hermano Perdón La mía Tiene la mala costumbre Que cuando acabamos El culto Yo vi en un patio Familiar Ella Condí cartera Soltaba la cartera En la silla Y se iba para allá Porque tenía mamita Budi Y todo lo que le dije Ven acá mujer Le dije Mira Para que llevemos La fiesta Entre nosotros Amor Yo te amo Tú me amas Antes de tú Coger para allá Si tú quieres Tú te puedes comer A tu madre Pero primero Pregúntame Que te compre En el culmado Para que tome A la cena Si 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 también López Al otro día Se fue Conti Cante Entonces No le dije En el hermano Estoy en la presencia De Dios Pero no fui a la altar Y dije Señor Tú te acuerdas Cuando yo estaba Atado por los demonios Que tengo una mierda Terrible Que tú después Me libertaste Y yo después Que conocí Esta libertad Te dije A ti Que me dieron Una esposa Que cuando yo Te mal Espíritu Me te me da Una galleta Que me revive En el espíritu La que se está Manifestando Ahora No fue la que tú Me diste Habla con ella Al otro día O ese mismo día En la noche O al otro día Con su cal Él en la mano Me dijo López Que tú quieres Que te hagas De cena Le dije Dios resulta Una de eso Hay que obrar Pero en el espíritu Que tú ganas Que acá es rabiando Que se te aleje Y que te haga La cosa de maldad Vea como me miran En la esquina El cristiano Hermano No está llamado A militar en la carne Porque la carne Lo que deja Es pérdida Ayúdenme A ver Por ello Cuando lo levanten Una mano Es así Tú estás aquí Te necesito Irrúna A ti Eso Agarre la rodilla Usted Pone la mano En la carne En la carne En la carne a Dios Te adoramos Papá Mucho siento Dios A la parte de Dios Dios Hermano Que hay gente Que me ama Es porque Tienen que hacerlo Es porque me quiero Si yo lo siento Eso Pero hay un problema Y van a tener Que soportar Hasta que el duele Un niño Y tú No quieras Hay comida Que no la comemos No es porque No la queremos Es porque no hay Debo Al nombre De Cristo Glorio Patrocito De mucho Y de aceite Se ha Santo 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 Tratame Gracias Hoy El 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 Sí Se revelaron Muchas veces Contra la Voluntad De Dios Pero su Voluntad Estuvo Por encima de la de ustedes así como tu vientre fue fértil para París, yo siento candela así se le está obra fértil, yo siento a Dios hay gente que me la están reclamando y yo fui que le impié luma nata ya otros vendrán porque son parte de la casa y a la cubana pero hay gente que no cuenta con ellos porque no los traigo luma y el tanda y mi pato ya no está miren ahora recuerdo algo que Dios me dijo en el altar de usted cuando me hablaba del menopreso y esa batalla tu nombre espiritual es Débora si naño estoy a mal ay se ama la vaca porque en mano de mujer Dios va a vender a Cisarán y Dios me dijo que te dé esta palabra en público Espíritu Santo retoma tu posición gloria porque tú eres peco de esta dama hay cosas que trato contigo y te quedas callada hay cosas que eres tú que tienes que hacer y se la delega a otro retoma retoma tu lugar yo siento candela yo la veo te agarrar de la mano derribando fortalezas juntas y Dios me dijo la quiero juntinha la quiero juntinha porque hay ayuda que tú le vas a dar a ella como ella de espíritu siento a Dios yo no sé qué vínculo hay entre ustedes pero este vínculo no nació en la carne sino en el espíritu oh Dios eterno no hay a mano estoy haciendo los arreglos lavalo yo estoy o no saque el pasaporte yo siento candela yo no sé si Dios te va a permitir ejercer la profesión que tú estás haciendo porque yo te necesito en los altares ay Dios oye mi hijo que me propósito por ese hermano tuyo hay uno en especial que te lo voy a entregar oh gloria a Dios ay ya ya ay ya ya santo Dios gloria que le vas a la sal Dios mío yo siento anasqueque en tu corazón y veo una preocupación ay Dios Anita venga acá ponga la mano en el corazón hay algo que te molesta hay algo que te que te está quitando oh gloria la comida y dice Dios eso no viene de mi nada y está sana no yo estoy oye bien ay Dios mío así como tú eres luz afuera te necesito brillando te doy estrategia de guerra estrategia de actividad una y otra porque grande mi historia entregaré a otra profeta ay Dios mío le gemí a Dios envía profetas a casa envía palabras le maté le maté le maté el diablo se equivoca contigo yo veo que esto te corre por la sangre y agarro tu casa agarro tu familia me le meto por los cucumandetas catayasanas porque tu familia le ve cunda lanzo quima le ve ticante tú me decías cuál es la batalla para que mi familia permaneca hubiera un pacto generacionales porque el diablo vio oh Dios mío Dios mío que es esto que es el inaque no iba a ser cualquier cosa tu alma la necesito limpia no te enfermas ni te infectes eres parte de la última reserva los adoradores me han traicionado me han dejado envergüenza por la estadiva no va a caer ay Dios mío que es lo que tú me dices enciérrate veo alabanza del cielo que vendrán a ti y está oh si Señor yo te escucho la gloria es tuya y está ay Dios hay canciones que la han puesto en el olvido quiero que las retome honrame con el principio que es lo que tú me dices Dios honrame con la primera luta el viador no violúte honrame y palúca no es lo que tú quieres escuchar es lo que tú quieras y te va a abrazar si te voy a oyer a venir que es lo que tú me dices Dios tú vienes en otro que a los lujos estoy viendo no me complazca hombre ay Dios mío yo te puse la flauta en la garganta para que tú me azucatenda le vas allá a mí es para que tú me conquiste a mí oye bien te van a llamar mucha gente pero yo te voy a direccionar veo contrato rebasando veo contrato ay 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 cuidadito yo seré con mi tío yo siento candela es que veo una altura grande y por eso la batalla que estás pidiendo en estos días ay 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 es una tucha tu manata sabe algo tu mayor guerra en tu mente ay 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 y pelear con cosas terribles con fieras que al que tú se lo cuentes ay 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 te crucificarían ay ay pero yo te guardo en esto y van a van a van hay gente que yo te la he quitado del lado yo siento candela y hay otra que la vuelvo a poner Eva la vas guarda tu corazón que el orgullo nunca te arrope hija mía que el altive nunca te arrope porque esto será aleluya esto es algo para el llamado Espíritu Santo guarda hermano yo siento un ataque sobre el ruto terrible y no es que ella tenga pecado de que yo veo la bomba como apunta nada la gas no tu cuqueate con ay no tu ay si señor yo te escucho escucha este barrio Dios lo pone en alto por medio de ti de esta iglesia yo siento a Dios hay una Biblia que se te incrusta en el cerebro y hay una palabra que Dios me dice personal que tu le dices a Dios guarda mi corazón y esa humildedad que te va a catapultar lejos no estoy sabe algo odio mi y no te digo esto en el espíritu para que te enorgullece sino para que aprendas a vivir como tu vives humillado tu tienes para alimentar ejércitos ay tu tienes para alimentar aun tu propio concilio yo siento candela y yo te he puesto en una empaliza a doblar para que enderece lo que está torcida no retenga palabra no la retenga tú me conoces dice yo yo veo cana navacata y abasata veo grandes experiencias que te dián te detraes de este nivel y no puede ignorar lo que yo te sembra en el alma si dice el señor sigue amando como tu amas si sigue restaurando como tu restaura pero que pero que mi amor no te ciegue reba no a tal magnitud que te impida hacer lo correcto ay padre yo va cuenta contigo José enseñar este señor y le doy el celo como gine porque se viva lo que Dios habla nadie pero no todo está en el espíritu para entender la voluntad de Dios pero aquí pongo paciencia en ustedes pongo paciencia oh lo siento algo grande 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 bien algo fuerte 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 de Dios se aproxima para esta casa no cambien mi principio no se dobleguen ante el pecado ante la corrupción sigan haciendo lo correcto y yo me despertaré por ustedes de gloria y mande estoy a la valenda y a la vacina la vacina ay Espíritu Santo Dios ha puesto sus ojos sobre ti escucha bien no habrá actividad que yo no te honre ni mi mitón dole batalla oh gloria ay Dios mime el secreto mantenente de rodillito lo sabes yo fui que te aparté de lo secular la valla gloria para que me trabajara y veo grandes puertas que Dios comienza a abrirte y estoy allá y veo cuervos de dos pies ay gloria hay gente que yo tengo que avergonzarlo por causa tu porque tu no dependes de hombres tu dependes de mi ay Dios mío si señor te escucho hay quien te ve los altares quien te ve tocando quien te ve adorando pero en estos días fuerte fuerte fue el viento que sopló yo siento candela y no te ha vuelto loco porque yo sustento tu mente ese muchacho no es tuyo ese muchacho es mío yo te lo presté y yo tengo cuidado de él oh Dios hay algo mayor de Dios veo rangos espirituales que Dios pone sobre ti tu esposa veo rango rango fuerte rango fuerte rango fuerte pero cuando nunca te confíes de ti mismo nunca 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 te confíes hay algo que le dice a Dios nunca me permita creerme que esté bien si estoy mal y esta palabra la yo estoy amazona es la que me ha atrapado para confiar en ti oh Dios mi es lo que tú me dices en cada proceso te subo de nivel en cada pelea te pongo más rabioso en cada pleito oh gloria te traigo nuevo conocimiento señor conservo orando por el cubro su esposa su hijo cubro su iglesia su pastor amado de mi alma están en tu mano señor dios y padre aleluya por tu nombre rey de gloria gracias espíritu santo ay señor sigue con este pueblo ay pastores de esta casa hermano y lo que están aquí hermano cuiden esta confianza que le ha puesto sobre ustedes de verdad y no digo esto por gastancia usted supera los lugares que dios me ha permitido llevar su palabra y no en todos los lugares dios pone este tipo de administración sabe por qué porque no todos están calificando delante de dios y bien aventurado usted hermano que dios en este tipo de purgante es porque es verdad dios está perdiente de esta casa esa mujer que está ahí en medio del pasillo yo siento a dios ay santo dios vino gloria no te van a conocer y las áreas que faltan por santificar oíste tú ten la mano de dios tú ten la mano de dios y la obra que dios pondría en tu mano será una obra estéril sino ser afértil y vende para tu maneja más hay una honra que viene de camino de parte de tu dios y no le quede mal para tu posición ni gloria ay santo dios mene viva todo le mal y hay 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 santo lo siento ti en esta casa hermano gloria cuiden el momento de dios cuiden 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 lo cuiden lo que nada haga hermano que se vaya este espíritu santo que nada haga que se vaya esta presencia hermano no 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 dude no y agárrala no dude y agárrala hay una llave que cae en tu mano agárrala agárrala agarra esa llave pastora dios también bendice dios también ensancha dios también aposiciona y con lo que dios hace contigo dios no quiere que cuestione oíste porque el ensanchamiento que dios hace contigo no es porque tú te hayas postratado ni corrompido es que dios mueve a su gente para bendecirte ay santo el espíritu de dios gloria oh mi alma bendice tu nombre ay yo quiero orar por ti jennifer yo siento a dios todavía en esta casa pastoranita ayude morar también por la sierva y la pastora que está aquí ay dios mío gloria gloria al dueño de la gloria gloria al dueño del paciente pastor gloria al dueño de la gloria este es el aceite venga acá pastoran para lupe y no importa que se le cae para los ojos candela eso es aceite yo quiero que usted ponga su mano en la espalda de porque lo que Dios me dijo te lo voy a decir siento rompimiento en este revirio de anamashai este es el aceite luna y esto yo soy yo esto no es cuestión de que tú seas la más chiquita gloria hay una herramienta poderosa en tu mano pero pero está oxidando lento y hay chiquita y hay espíritu de rando que se han reacupado y han picado el ataque contra ti mayormente gloria tú de la mano debí tener una ficha en su mano y no es tu voluntad sino la de gloria te hablé de que hay rompimiento en esta tarde hay algo que se rompe hay algo que tú clamabas que yo rompo batalla vas a salir de ahí en ese círculo donde se te metió vas a salir yo me digo quiero pimiento te saco te saco te saco te necesito yo veo un niño marrón en tu brazo que te está pidiendo leche hasta ahora que te está reclamando lo que tú hacías antes te dice mami no quiero ir a los solares quiero adorar quiero hacer la obra lo saco del corral porque ya es hora odio mi es hora hay salvación en ti para tu casa hay salvación en ti para tu casa y es contigo que lo voy a hacer no me ignores no me ignores te dice dios no me ignores oh gloria a tu nombre dios mío que sé tú no quieres predicar pero escucha bien te voy a levantar con una palabra y un conocimiento para volver el corazón del amén odio mí hay sueños que te da tratos personales por mi palabra que muchos pueblos necesitan escuchar ese reino oh dios mi gracias espíritu sano cúbrela con tu sangre dios mío dios que es hay un demonio que proclama la odio no quiero saber de ella la odio hay demonio que proclama maldición sobre ti que no quieren saber de ti que te quieren ver loca desaparecer del mapa y tú dirás pero porque y hiciste mucho libre en un tiempo de terminar y están aprovechando la situación para golpearte más fuerte oh espíritu de dios conserva dios mío gloria y orando por ella cubre su bica su esposo su hogar su familia ay gracias espíritu santo dios mío cuánto ministerio cuánto potenciales sentado cuánta gente hermano que son instrumentos yo quiero hacer un amor por lo que ama la balanza está inclinada yo siento adiós hay una carga más fuerte en otro que en otro gloria y van de repente yo estoy y quiero que todos estén a nivel espíritu santo no ignores tu posición no ignores la parte que te toca gloria porque te voy a pedir cuenta gloria y necesito tiempo conmigo en mi presencia hay nazareno de gloria hay una parte porque tú eres parte de rompecabezas hay una parte que te toca a ti también no la ignores no te quedes bajo perfil viendo que el diablo se lleva las ovejas en la boca sacudete gruta sacudete 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 hay cosas que no le he hecho por tu culpa espíritu de dios hay fortalece este hombre dios mío hermano del mundo espíritu nos conoce a todos y dios le abre a este hombre no como al nuevo creyente sino como columna el perdiendo el nivel de conocimiento hacia dios así dios le abre al hombre y usted no hay cualquier cosa mi amado gloria recoca tu espada porque es tiempo de guerra pelea porque si tú no peleas nadie lo va a hacer por ti esta obra necesita que tú levantes ahora me da la espada levanta la camasada la camasada quita la mazana una mandala la camasada la camasada la camasada oh nazareno divino gloria quita la camasada ay gloria 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 porque es esto dios mío gloria sabés cómo te veo mírame jennifer me voy echando mucha hambre en la casa listoso y cuando termine esa limpieza entonces va afuera va afuera dios mío y va bien y pues donames la voluntad de mi vos en esta vida el nombre de cristo gloria su nombre gloria su nombre gloria gloria su nombre gloria oh gloria espíritu santo gracias oh gracias cuando yo venía subiendo hermano el lugar como que empinado el señor me habló por su misericordia y me hacía mención de los talentos y los ministerios hermanos que dios va a levantar de esta área no es para que brillen en los altares para que pongan a dios a brillar no se se me entiende dios se va a valer de mucho talento hermano gente que no son conocidas todavía que no están en la palestra pública que se preparen hermano porque a dios le dio como en este lugar alaba oh gloria dios y esto tiene lógica hay barrios que dios se coge con ellos y dios levanta predicadores levanta le quedan mal y dios tiene que seguir escarmando porque dios dios que no se quede envergüenza por nadie entonces hermano si dios ha enfocado detalles no se me diga más esto galitos pero esto tiene que ver Dios ha fijado sus ojos en estos lugares de luego hermano no nos dejen envergüenza hombre en todo tiempo miren humanamente a veces yo de lugares que he encontrado gente con la cara como ese varón rúdico y la tene la tene viene pues la vez yo me encontré con la cara como perro pico en la misma tarde y me ha tolina para que un secreto me ha tolinao cuando me regreso cuando yo me he encontrado gotas de pipí porque fuerte la presión de eso de agua yo no me entendié te enfocan así para que tú no hables para que tú le pases un pañetillo te den el son y dices ¿por aquí te quedas más cerca? y se me ha salido la gota de los míos sí pero lo he dicho tú al nombre de Cristo hermano a su nombre al nombre de Cristo su nombre Señor ministro de tu palabra dedique a este pueblo todo cuando tú pusiste mi espíritu para hablar con ellos Dios a ti te toca el cumplimiento de tu palabra Luna y el sábado ay te pido por los pastores locales por los que estamos de visita que tú nos sigas ayudando a permanecer en tu palabra Dios mira tu pueblo Señor entendemos que nosotros los pastores sin pueblo no somos pastores pero que ellos sin nosotros tampoco son pueblo ayúdanos a militar juntos vacúme un espíritu rey eterno que así como tú enseñabas por el espíritu a través de tu sierva hasta terminar ahora tu palabra todos los pongamos por obra y por práctica Dios mira hasta que tú vengas o nosotros partamos contigo Señor nos cubrimos con tu sangre yo cubro mi esposa mis hijos la iglesia que es para todo mi familia te pido también por la pastora Guadalupe que está aquí también por ella fortalece cubre Dios la familia Rosario que es el nombre de Jesús Dios lo bendiga hermano y igual es un secreto yo sé llegar solo donde mi norca mi norca eso mismo sé llegar solo donde Anita que hace unos dulces buenísimos ay papá y se ven solo aquí claro que significa eso hey yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga y si no me aman a mí tampoco va a mandar que me trame la persona que sigue yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga